El expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, su esposa e hijos tienen prohibida la entrada a Estados Unidos, anunció el secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo este lunes. La medida contra Alemán se debe a su implicación en significativos actos de corrupción, dice el comunicado. Durante su cargo oficial como presidente de Nicaragua entre 1997 y 2002, Alemán estuvo implicado en actos de corrupción como la apropiación indebida de millones de dólares de fondos públicos para beneficio personal y de su familia, subrayó. El funcionario estadounidense agregó que la corrupción de Alemán continúa repitiéndose en Nicaragua hoy. El comunicado menciona directamente a familiares inmediatos de Alemán que también quedarían impedidos de ingresar a suelo estadounidense, su esposa e hijos mayores. Sin embargo, la esposa de Alemán dijo que la medida no es nueva, ya que Estados Unidos les había suspendido la visa norteamericana a causa de los juicios por corrupción en el pasado. Arnoldo Alemán no tiene visa desde hace 18 años, desde el 2002, y yo no tengo visa desde el 2005. El doctor Alemán le da risa que el secretario Pompeo no sepa que él no tiene visa desde hace 18 años. Arnoldo Alemán es presidente honorario del Partido Liberal Constitucionalista PLC y su esposa María Fernanda Flores es diputada del mismo partido en la Asamblea Nacional. El PLC es integrante de la coalición nacional que se presenta como la opción de unidad opositora frente al régimen Ortega Murillo. Sin embargo, un grupo del PLC, que es fiel a Alemán, reclama los sellos y representación legal de ese partido, que pactó con Daniel Ortega a finales de la década de los 90, repartiéndose el control del Estado, que hoy responde en su mayoría al gobernante frente sandinista. ¿En qué afecta esto a la coalición nacional, diputada? En ningún momento le afecta para nada porque esto es un problema de la familia Alemán Flores y nada tiene que ver con el PLC, ni mucho menos con la coalición. Me extraña que los Estados Unidos, digo, que el secretario de los Estados Unidos no sepa que Arnoldo Alemán no tiene visa o no se haya informado mejor antes de sacar un tuit. Eso me extraña muchísimo. El mensaje político que quieren enviar, no sé, no sé cuál será, que quieren que nosotros nos salgamos de la coalición. Por su parte, la Unidad Nacional Azul y Blanco, también integrante de la coalición nacional, señaló el riesgo de la presencia del PLC bajo la influencia de la familia alemán y anunció que presentará una moción de revisión de la participación de dicho partido dentro de la entidad, pero reconociendo valiosos liderazgos que serían siempre bienvenidos, dice un comunicado. El presidente Daniel Ortega reapareció este domingo 8 de noviembre después de 19 días de ausencia. El mandatario se refirió a las elecciones presidenciales en Estados Unidos en que resultó electo el candidato demócrata Joe Biden y sobre las que se ha quejado el actual presidente y candidato republicano Donald Trump, que asegura hubo fraude sin presentar pruebas. Ortega además dijo estar anuente a un diálogo con la oposición nicaragüense, aunque solo sobre temas económicos y sociales. Recordó que el país se encuentra a un año de los comicios presidenciales, aunque no mencionó las reformas electorales que demandan organismos internacionales y la oposición para garantizar elecciones libres, transparentes y observadas. El presidente se refirió de forma escueta a la destrucción en el Caribe tras el huracán Eta, asegurando que solo dejó daños reparables, desconociendo las tres muertes reportadas por organismos de derechos humanos. La situación en el Caribe Norte tras el paso del huracán Eta es inhumana, informaron defensores de derechos humanos que reportaron la tercera muerte a causa del fenómeno y una crisis alimentaria en comunidades costeras. El tercer fallecido a causa de Eta es un joven de 18 años encontrado el 6 de noviembre, que desapareció luego de salir en un bote de madera en el río Ipritigni, en Huaspam. Esa muerte se suma a la de dos mineros artesanales. El gobierno insiste en desconocer esos dos fallecimientos como consecuencia del huracán. Los hermanos que murieron en las minas no tuvo eso nada que ver con el huracán. El huracán todavía estaba en el océano. Un accidente de los que desgraciadamente son frecuentes en la minería artesanal. Las organizaciones reportaron al menos 10 comunidades indígenas afectadas gravemente, entre ellas una con la gran mayoría de casas completamente destruidas. Los activistas señalaron que las autoridades gubernamentales no comunicaron debidamente a algunos comunitarios sobre la llegada del huracán, así como también la falta de atención en ciertas zonas. El fuerte aumento de las lluvias afecta los cultivos de café, caña de azúcar, maní, frijoles, arroz y hortalizas, así como el acopio de leche, además de destruir puentes y caminos productivos, poniendo en riesgo las exportaciones. La Unidad de Productores Agropecuarios de Nicaragua, UPANIC, realiza una evaluación de daños, aunque todavía no se conoce el impacto en los cultivos debido a que las lluvias persisten. El acopio de leche cruda disminuyó 30% en ocho plantas del país, es decir, se recibe 90.000 litros menos por día desde el 3 de noviembre. La Asociación de Exportadores de Café Nicaragua informó su preocupación por los daños a la infraestructura que interrumpen la producción del grano. Lea más detalles en nuestro sitio confidencial.com.ni. Ya está el más reciente episodio de La Última Mirada News en nuestro canal de YouTube. Ría con Juan Carlos Sampié, que en esta ocasión nos cuenta de las elecciones de Estados Unidos, de los médicos sandinistas y el desfile de modas gubernamental Nicaragua Diseña.